Hola que tal, bienvenidos al canal, como sabréis los que me seguís pues ha pasado muchísimo tiempo desde el último vídeo, casi un año y medio, si no un año y medio y bueno, este vídeo es básicamente para explicaros que ha pasado porque he estado tiempo sin publicar, porque el blog está parado y que es lo que va a pasar con el canal para los que no lo supierais, en enero del año pasado me operaron del tiroides porque tenía como... no me sale la palabra tenía como unos bultos que eran bastante grandes, no me dejaban tragar y al final lo que hicieron fue quitarme el tiroides entero y a raíz de eso, pues la verdad, hasta que me recuperé pasaron varios meses que no me encontraba nada bien estaba como súper cansada, estaba muy decaída, estaba un poco triste incluso hubo una racha en la que tenía ganas de tener un bebé ese era el nivel tenía unas hormonas súper raras y yo me encontraba fatal y entonces decidí que lo mejor era pues tomarme un descanso de blog, del canal de Youtube, de Etsy y de todo y lo puse todo como en stand-by hasta que me recuperara porque yo no me encontraba con fuerza de seguir con el proyecto adelante entonces, en ese tiempo que dije, voy a hacer un parón una amiga me recomendó, bueno me habló de su... de lo que hacía ella con unas muñecas que se llaman Blythe y yo decía, está tarada con las muñecas, con treinta y pico años pero bueno, ella me lo comentó, yo le dije que estaba loca y un día me dijo, ya que sabes José, ¿por qué no me haces algo de ropa para muñeca? me regaló una muñeca y yo con el cuerpo pues intenté hacer algunos vestidos y bueno, y ahí empezó un poco la historia actual y es que lo primero que hice fue, creo que fue una camisa y me salió, ups, un mojón así, sí, porque cuando empezamos a hacer algo nuevo normalmente al principio las cosas salen mal pero fue de esas cosas que dices me ha salido mal pero me ha gustado hacerlo y creo que puede salir bien algún día entonces yo seguí cosiendo seguí haciendo ropilla para estas muñecas entonces seguía con el blog y el canal de YouTube parado pero estaba haciendo esto como un hobby, ¿vale? me lo estaba pasando bien experimentando cosas nuevas y estaba disfrutando no tenía como ninguna obligación y me dio ese tiempo para recuperarme luego me fui de vacaciones y al volver tenía un montón de ganas de customizar una de estas muñecas Blythe que, bueno, este vídeo es básicamente para explicaros qué ha pasado con el canal y qué va a pasar pero si te apetece saber qué son las muñecas Blythe un poco de su historia y por qué se pueden customizar déjame en los comentarios y te traeré un vídeo próximamente de qué va todo esto ¿vale? pues me dieron un montón de ganas de customizar una carita de estas muñecas y mi amiga me dijo pues hazlo o sea, ¿qué va a pasar? no tenía por qué pasar nada y compré una una falsa una fake de Aliexpress y la custom hice y efectivamente siendo la primera ¿qué pasó? que salió un mojón pero no pasaba nada porque yo me lo había pasado súper bien en el proceso me lo había pasado súper bien haciendo el carvado el maquillaje la lija pues no le divierta a nadie pero es un paso más que tiene que tener ese proceso pero me lo había pasado muy bien y también me pasó lo mismo que cuando hice la primera prenda de ropa para las muñecas que dije creo que lo puedo hacer mejor y me ha gustado o sea, hay otras veces que pruebo algo nuevo y digo esto no es para mí pero esto cuando hice la primera custom dije creo que puedo hacerlo bien y entonces pedí otra muñeca más y luego pedí otra y otra y así he ido que bueno para haceros un resumen simplemente deciros que en en los seis primeros meses que estuve haciendo custom mi ropa para las Blay me dio más beneficios que los cinco años que he estado con mis pupis se dice rápido pero que en seis meses algo que te has tomado como hobby porque te divierte te gusta te den más beneficios que algo que tú estabas haciendo como tu trabajo es para replantearte las cosas y efectivamente por eso estoy aquí porque me lo he replanteado y quiero comunicarlo a vosotros mis pupis como tal deja de existir ya no voy a subir más contenido al blog y el contenido que suba a YouTube no va a ser ya de ese tipo de costura no voy a hacer más bolsos ni voy a hacer más patrones ni voy a subir más cosas eso va a quedar aparte voy a seguir con este canal por no hacer uno nuevo porque ya lo tengo y porque sería absurdo empezar uno nuevo pero el canal a partir de ahora va a estar centrado en el mundo Blay voy a ir subiendo pequeños vídeos pequeños pues tutoriales para las que os queráis iniciar tutoriales también de algunas prendas de ropa por si os apetece coseros vuestras propias prendas también algún estudio blog para que me veáis aquí trabajando como es mi día a día el tema también pues de las ilustraciones todo lo que todo lo que estoy haciendo alrededor de las Blay que si me sigues por por Instagram puedes ver todo lo que hago te dejo la las redes sociales en la cajita de información y básicamente eso es lo que va a pasar con el canal a partir de ahora no va a haber más vídeos de costura no va a haber más patrones en mi tienda Etsy no más nada o sea ahora mismo quiero centrarme en las Blay es un mundo que me ha abierto mucho cuando me encontraba mal no sé gracias a gracias a esto de la acostumbración de hacerle las prendas y tal me ayudó a que me sintiera mejor y y creo que eso ha supuesto un antes y un después también porque tuve un año 2019 súper malo y el 20 bueno el 2020 está siendo malo para todo el mundo pero creo que creo que el contenido que os voy a ofrecer a partir de ahora va a ser sobre esto y bueno espero que que os guste lo que os traiga este vídeo es demasiado formal para mí como veis no hay ningún gas no hay ninguna risa no hay ninguna toma falsa pero bueno me parecía que que ahora mismo el vídeo lo que lo que necesitaba era esto que yo os explicará qué es lo que me ha pasado por qué no he estado y qué es lo que va a pasar a partir de ahora pues cualquier cosa que tengáis que comentarme que me queráis decir podéis dejarlo en los comentarios y nos vemos pronto con un vídeo sobre las blais un besito y nos vemos próximamente bye bye